Buenas amigos de Merayu TV, hoy les traigo lo que es Pérez de León. Hoy vamos a estar en el polideportivo de Pérez de León, filmando el partido entre Corridabat FC y Aspumo de General Eña. Para llegar ahí vamos a salir desde San José. Vamos a atravesar el Cerro de la Muerte hasta llegar a Pérez de León. Vamos ahí. Bueno amigos de Merayu TV, estamos de camino para Pérez, pura vida. Vamos a ver. Empanaditas de quesón? Pollo, queso, pinol con queso y chicharrón. Una de pollo regalada por favor. Sí, voy a traerte la salsa. Pura vida. Pasa de la salsa. Pasa de la salsa. Mira Mavi. ¿Cuántos serían? Mil colores. Mira, carne y una de pollo. Muchas gracias. Carne y dos pollo, sí. Buenas amigos de Merayu TV, estamos hoy desde Pérez de León, donde les traemos el partido Aspumo contra el equipo de Corridabat FC. Bueno, nos vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos de Marayú TV, estamos en una confitería en Pérez Celedón, todo se ve muy bueno. De vuelta a San José, podemos escoger otra ruta que no es por el Cerro de la Muerte, sería bajando a Playa Dominical por la ruta costanera, llegando hasta Quepos, Jacó y la ruta 27 hasta San José. Vamos ahí. Esos son brincos extremos. Bueno amigos, estamos aquí desde Jacó, donde Curly será visita el próximo 26 de febrero contra Jacó Reyes. Pura Vida. ¡Hazer que la! Bueno amigos de Marayú TV, esto fue todo por este episodio y nos vemos en la próxima Pura Vida. Bueno llegamos a San José, estamos aquí con Edwin. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuánto quedó el monstruo? Que no me di cuenta. 2-2. Ah, sea loco. ¡Qué mal! Curly perdió 2-0. ¡Qué mala haja esa! Sí. Un saludo para Marayú TV de ahí. Pura Vida. Ok, se juega. No, 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 no ¡Gracias!